Fuera de Anicante, levantad la mano Eso es, humitas Eso es Hay que partirse el cuello Hay que partirse el cuello Cierto, seguro A la cuenta de tres voy a desaparecer Va a quedarse el dolor más puro Si sería capaz de avisar Pero no puedo hablar Mi misión es secreta Mi acara la voy a cobrar Me llevé tu mitad Y ya no presto facetas Que me aviso y quién me ve Hasta sana en plena luz Pero nadie me ve Es la única forma Pero hay un plan B Es igual que el aire A cocinarse Quiero del ritmo En puestos niños de pies Hay manos sumos que respiro muy bien Un escapista en la rutina del ser Mirad por la otra cara Ya no hay nada que hacer ¡Vamos! Yo para el comandante Eso es Yo para el comandante Yo para el comandante Yo para el comandante Hoy un ruido por animal Y todo ha sufrido ¿O qué? ¡Vaya putos animales! Viviendo perdido No ganas Tú dime qué ganas ¿Qué vas a ganar? Con el esquí En las camas En las esquinas Y si me latina Tienes que acertar La gente que tengo De todo en la vida Me preste vacío No lo he podido llenar Con gran panco Con mis ojos del alma Si ves que sonrío Te quiero matar Tu chino y matar Me pido mis barras No puedes escapar Te ganas en él Que traza la vía Me quita tu vida Hasta me planteo No puedo bajar No tengas de cerca Y a mi niña No puedo bajar Pero sin sueño Tengo alternativa Te pago a dos vidas Y a la mitad Yo para el comandante Disparo como un genio Yo para el comandante Disparo como un genio Yo para el comandante Veneno Manuel ¿Dónde está Veneno Manuel? Yo para el comandante Sube aquí veneno Manuel Veneno Manuel Preséntese en el platillo volante Con urgencia por favor Un ruido para Veneno Saludante Me da igual si me matan A mi me salva la vida No dan recompensa Y necesito una huida Hay tres dimensiones ¿Cómo? No acuerdas la mente Me voy a probar por culo de aquí Pero sigues en frente Nueva numantia No llevo billetes Se abre el portazo Se abre el portazo De un paso y no pago De unirra ya por vallecas Cayeron cien rayos La chabuzquina La chabuzquina de un gato Encerrado Comproga las tripas Y no hay que operar por culo de aquí Cabeza polo No aguanto esta mierda No aguanto esta mierda Y ni siquiera Y ni siquiera la merezco No aguanto a mi hermana No aguanto a mi hermana Y ni siquiera la conozco Los cortes de manga Aparca muñejas Hinchables y huevos Me quito a tiquetas Mis dedos Borran el baile Lo muero de los ojos Cada vez que cojo aire Vivo en la calle Vivo en la calle Me piso enemigos Lobo en el super ¿Cómo? Compran cuchillos Les corto un pedazo Los quemo y con eso Me voy a contar Yo ya con media me acabo fregando Yo ya con dos Y me quedo flipando Alicante y sus zombies Un saludo a esa peña Que va todo el día drogada Veneno Luz y el sky De madre sin dinero Desaparecen los trasteros Esa fuente loco Es un pelo coño Veneno al hake Vermete y shakai Veneno y shaka Naruto y shakai Bastante y sangre Desnudos por la lucha Esperando el desembarque En la tierra Pada el crudo Tu bello y el turpinio en parte Por las buenas Por las malas En la tarde Tuve el miedo a perder Viene la misma madre Demasiado por verte En la de encuentros Antes de desparse Anatofeo De un luce Mi mi padre Tú no tengo la vida Somos alguien Vemos juntos a alguien Un gran destaque Como los nuestros Los de juntos Vivan en mi desto No se lo creía nadie Cuando tú no pienses La vida como igual Es un instante Vamos a ser un reche Cuando tú no subidas Un amor extraterrestre Y que hoy Bienvenido te lo juro No lo iré para verte Unido para la puta leyenda Bienvenido te lo juro Eso es Adicante Vamos Llego en silencio Hablan de calle Y me quedo en silencio Se quedan de piedra Hablan de pasta Y les cambio de tema Ciego y no quiero ni ver No tengo nada que ver No tengo nada que ver Voy ciego y no tengo que ver Han muerto y he vuelto a nacer Que salgan veneno Wolf 424 Hostel Hostel Pujas Un poquito más de voz dentro Vean Esto es la puta Viaje interdimensional Alicante La presencia Astral Va a haber que luchar Contra los bichos Alicante Vamos a ver la familia No hagas una montaña Crea un puente y cruzalo Mañana Mucha tela y me sume la araña Vendes que tocaste Y nunca sabrás nada Ya no queda para acá Y mi niña es muy feliz De mi puta cama Pero hay voces que llaman Si me callan no callan Sé que lloras pero no sientes nada Sientes nada Creas que no pides nada No mereces no tener nada Yo tenía artillería preparada Llegan armas y las armas cargadas He vencido hasta gigantes con alas Que esos bichos no me pillen de mal Tenías la verdad por mirar Si te quedan para Starship Troopers Eso es Acercaos y humildes Vamos Starship Troopers Atención por favor Atención El iriuclemes Muchos no quieren que mueren Salen de mi cabeza Pero cuando pican duele A ver la boca Sueltan mierda No sientes no temen Hemos vencido mil demonios Y otros mil que vienen A mí está en la espada Lo dice en la tele A conterra perra Lo dice en la tele Ata por si mal Si no le conviene Vete a un huevo bajo tierra Para el año que viene Bye bye Chicos breaking my day Nos vamos a encontrar Chicos de donde estéis Armados de los vientos Jugando a Stargates Con el mar ¡Saga! Llegando la ley Pistarás y sangre ¿Por qué lo que hacéis? Una tele enjambre ¿Quién coño os creéis? Demasiado Goku Solo ve un punto 666 Conmigo a la mala Reza lo que sabéis Starship Troopers Los guerreros del espacio Starship Troopers Starship Troopers ¡A ver! ¡A ver! Starship Troopers ¡A ver! ¡A ver! Starship Troopers ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pasa no! ¡Pasa no un momento por favor!